Preste atención, si observa unas aves azules, es posible que se trate de las tinguas que están de paso por la ciudad y que van rumbo a Argentina. ¿Qué hacer y qué no hacer si se encuentra con una de ellas? Daniel. Pues el llamado es a tener sumo cuidado con estas aves que están de visita por Bogotá durante los próximos meses. Si encuentra una en mal estado, puede recogerla, tenerla en una caja, por supuesto, con la ventilación adecuada y llamar a las autoridades ambientales. Llegarán las tinguas azules a Bogotá, provenientes de los llanos orientales, a través de recorridos que hacen en la noche para buscar mejores condiciones climáticas, refugio y alimento. El paso de las aves se dará hasta el mes de marzo y el llamado es a cuidarlas debidamente si encuentra alguna lesionada. Las tinguas son animales que vienen a Bogotá en su patrón migratorio, sobre todo a nuestros humedales, vienen de los llanos orientales y por llevar tiempo viajando a veces llegan muy cansadas, exhaustas o deshidratadas. Debido al agotamiento físico que les genera volar tan largos trayectos, varias de estas aves sufren accidentes y caen en tejados, vías o parques. Otras sufren ataques por parte de animales domésticos y ferales, pero también son víctimas de personas inescrupulosas que las atrapan para tenerlas como mascotas. El llamado a la ciudadanía es que si ven una por favor la protejan, sobre todo si está cerca de gatos o perros o si parece estar herida. En ese caso por favor la pueden poner en una caja que no tenga residuos y que esté libre de olores, le dan un poco de agua y arroz sea crudo o cocinado. Y en ese momento por favor llaman a la Secretaría de Ambiente que está atenta a recogerlas y a recuperarlas. Hasta el momento se ha dado la liberación de 11 aves. La Secretaría de Ambiente inició la vigésimo tercera campaña de recuperación y liberación de tinguas azules.